¡Suscríbete al canal! ¿Qué día es hoy? ¡Hoy es viernes! ¿Qué día es hoy? ¿Fin de semana? Fin de semana, sábado y domingo. Y ahora vamos a rapear la semana completa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Todos juntos! ¿Qué día es hoy, mamá? ¿Qué día es hoy, papá? ¿Qué día es hoy, mamá? ¿Qué día es hoy, papá? Hoy es lunes, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, ¿qué día es hoy? Hoy es miércoles, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, ¿qué día es hoy? Hoy es viernes, ¿qué día es hoy? ¿Fin de semana? ¡Fín de semana, sábado y domingo! 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 Y ahora vamos a rapear la semana completa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Todos juntos! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Y Matzu! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¡Y Matzu! ¡Y Matzu, Domingo, 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 Matzu! ¡Qué bueno, son los sabemos todos los días de la semana! Sí, Matsu, ¿cuál es tu día favorito? El mío es el sábado porque empieza el fin de semana ¿Y el tuyo, Nika? El mío es el lunes porque veo a todos mis amiguitos en el cole ¡Ay, qué lindo! ¿Y el de ustedes? ¿Cuál es? Y recuerden, todos los niños buenos y traviesos se merecen muchos besos ¡Mua! ¡Nika y Matsu! En la granja de mi tía ¡Ia, ia, o! Una vaca hace mu ¡Ia, ia, o! Una vaca aquí, una vaca allá Un mu aquí, un mu allá ¡Muu! En la granja de mi tía ¡Ia, ia, o! Hay un gato que hace miau ¡Ia, ia, o! Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá ¡Miau! ¡Muu! En la granja de mi tía ¡Ia, ia, o! Hay un grillo que hace cri-cri ¡Ia, ia, o! Un grillo aquí, un grillo allá Un gato aquí, un gato allá ¡Una vaca aquí, una vaca allá! ¡Cri-cri! ¡Miau! 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 Un gato aquí, un gato allá En la granja de mi tía La jirafa, Rafaela Tiene una carie en una muela El dentista está buscando con mucha prisa una escalera La buscó por toda la selva Pero en la selva no hay escaleras Vamos chicos, vamos a darle ideas al dentista Que no ha encontrado la escalera Y si no es con la escalera ¿Cómo puede llegar hasta la boca de la jirafa? ¡Lo tengo! ¡En globo! ¡Sí! La jirafa, Rafaela Tiene una carie en una muela El dentista llamó Jacobo Que es un amigo que tiene un globo Y Rafaela estornudó Con tanta fuerza que lo pinchó ¡Oh chicos! ¡Se le pinchó el globo! Tendremos que buscar otra manera para llegar a la boca de la jirafa, Rafaela La jirafa, Rafaela Tiene una carie en una muela El dentista El dentista El dentista buscó al koala Para que ayude en la escalera Pero el koala no, por mi empeño Y vos te sois con mucho sueño ¡Oh no! El koala también El koala también Pero qué mala suerte Y ahora, ¿qué hacemos, Matsu? ¡Oh! ¡Mirá! ¡Por ahí viene Dante! ¡Claro! ¡Dante! ¡El elefante! Vamos a llamarlo todos juntos ¡Dante! La jirafa, Rafaela Tiene una carie en una muela Su dentista por fin puso los guantes Gracias a Dante, el elefante Que lo ayudó subiéndolo a su trompa Y ahora la muela ya no le da bronca ¡Qué bien! ¡Ay, por fin! ¡La jirafa, Rafaela ya está bien! ¡Puede sonreír! ¡Y ya no le duele la muela! ¡Vamos todos juntos a celebrarlo! ¡Con la jirafa, Rafaela! ¿Qué fue eso, Nika? Un triángulo Un cuadrado ¡Guau! Un círculo ¡Un rectángulo! ¡Un, dos, tres! ¡Nika y Max escondete! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos y contamos ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Pico, pico, palo Pico, pico, pie Pico, 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 pie ¡Ay, no encuentro a Nika! A ver si me pueden ayudar ¿Dónde se escondió Nika? ¡Sí, claro! ¡Detrás del triángulo! ¡Un, dos, tres! ¡Nika y Max escondete! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos y contamos ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Pico, pico, palo Pico, pico, pie ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! ¿Dónde se escondió Matsu? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Detrás del cuadrado! ¡Un, dos, tres! ¡Nika y Max escondete! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos y contamos ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Pico, pico, palo Pico, pico, pie A ver, a ver si me pueden volver a ayudar ¿Dónde se escondió Nika? ¡Mmm! ¡Claro! ¡Detrás del círculo! ¡Un, dos, tres! ¡Nika y Max escondete! Pico, 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 palo Pico, 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 pie Jugaremos a escondernos del derecho y del revés Nos tapamos los ojitos y contamos ¡Un, dos, tres! ¡Ya! Pico, pico, palo Pico, pico, pie ¡Ay! ¡Me encanta este juego! Vamos a ver dónde está Matsu ¡Mmm! ¡Matsu, Matsu! ¡Ja, ja, ja! ¡Detrás del rectángulo! ¡Un, dos, tres! ¡Nika y Maxu escondete! ¡Pico! ¡Un, dos, tres! ¡Nika y Maxu escondete! ¡Palo! ¡Un, dos, tres! ¡Nika y Maxu escondete! ¡Yeah! ¡Un, dos, tres! ¡Nika y Maxu escondete! Pico, pico, palo Pico, pico, pie ¿Dónde estás, Matsu? ¡No te veo! ¡Aquí, Nika! ¡Vení! ¡Entrá! ¡Wow! ¿Y esto qué es? Este es el gato de ciertas rosales Este es el gato de las vocales Este es el gato de ciertas rosales Este es el gato de las vocales La A La E La I La O La U ¡Nika y Maxu! A, E, I, O, U ¡Nika y Maxu! A, E, I, O, U ¡Eso es el gato de las vocales! A, E, I, O, U ¿Dónde ciertas rosales? A, E, I, O, U ¡Eso es el gato de ciertas rosales! ¡Esto es el gato donde ciertas rosales! Este es el gato de ciertas rosales Este es el gato de ciertas rosales A, E, I, O, U A, E, I, O, U Este es el rap donde sientan los ales Este es el rap donde sientan los ales La A, la E, la I, la O, la U A, E, I, O, U Este es el rap donde sientan los ales Este es el rap de las vocales ¿Ves? Ese que está ahí es Sachi ¿Sachi? Sachi, mi grillito de la suerte ¿Tienes un grillito de la suerte? Claro, y juntos les vamos a enseñar las vocales ¡Sí! Pero tiene un pequeño problema ¿Qué le pasa? No se quiere lavar los pies El guillo no se lava el pie No se lava porque no quiere El vi de la laguna no se lava el pie porque no quiere El guillo no se lava el pie No se lava porque no quiere El vi de la laguna no se lava el pie porque no quiere ¡Muy bien, Mica! Ahora vamos a repetirlo todo con las cinco vocales Empezamos con la A ¡Muy bien! Ahora vamos a hacerlo todo con la E ¡Qué divertido! Ahora todo con la I ¡Maravilloso! Ahora todo con la O ¡Excelente! Ahora con la Última Con la U ¡Magnífico! Ahora vamos a hacerlo con todas las vocales El guillo no se lava el pie ¿Por qué? No se lava porque no quiere El vi de la laguna no se lava el pie porque no quiere El guillo no se lava el pie porque no quiere El vi de la laguna no se lava el pie porque no quiere